Un comunicado que he mandado a toda la arquidiócesis de Puebla, a todo el Estado de Puebla, a los sacerdotes, a las religiosas, a ustedes queridos laicos, a nuestros movimientos de iglesia y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Un comunicado sobre la iniciativa en el Congreso del Estado de legalizar el aborto, que mañana se votará. Y este es mi mensaje y esta es la postura de la Iglesia. Ante la iniciativa de despenalizar el aborto hasta la semana número 12 de gestación, realizada el pasado viernes antier por la Comisión de Justicia del Congreso del Estado y que el próximo lunes, mañana, sería votada en pleno, la arquidiócesis de Puebla manifiesta su enérgico rechazo, debido a que esta práctica elimina, en cada caso, una vida plenamente humana. Lo que violenta el derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Muchas veces lo hemos reflexionado. Para nosotros, creyentes, católicos, la vida es sagrada. La familia es sagrada, Dios nos da la vida, Dios dispone de ella. En la pandemia, pues cada ocho días, cada ocho días les recomendaba aún el templo vacío, porque cerramos los templos, les recomendaba mucho que cuidáramos nuestra salud, que cuidáramos nuestra vida y que cuidáramos la salud y la vida de nuestros seres queridos, sobre todo de nuestros hermanos más vulnerables, las personas enfermitas, las personas mayores. Esa fue una recomendación que hicimos siempre, siempre durante esos años terribles de pandemia. Entonces, el aborto violenta el derecho fundamental, que es el derecho a la vida, el cual da sentido a los demás derechos humanos y está por encima incluso del derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Hacemos un llamado a nuestras diputadas y diputados y demás autoridades a considerar que hay temas más urgentes que deberían atender, como la inseguridad, la violencia que estamos viviendo, la salud, que estamos muy mal en cuestión de salud, la educación, la promoción de la cultura, etc. Al tiempo que les pedimos que no renuncien a sus principios humanos y quienes son creyentes, a sus principios morales o cristianos, y eviten manchar sus manos de sangre inocente, que repitan hoy el sí a la vida que nuestras madres pronunciaron para que nosotros viniéramos al mundo. Yo he bautizado a muchos hijos de diputados, he casado a varios, pues ahora quiero ver, ¿verdad?, que están a favor de la vida y a favor de la familia. Es innegable que una sociedad que aspira a la justicia, a la paz y al bien común se debe fundamentar sobre los valores y los derechos humanos. Por tanto, no será posible erradicar la preocupante violencia en que vivimos si como sociedad ejercemos violencia mortal a través del aborto. Contra miles de inocentes no nacidos, la vida, queridos hermanos, no es negociable, la vida es sagrada. Decía la madre Teresa de Calcuta, la peor violencia que hay en el mundo es la que la propia madre o quienes la inducen ejerce en su propio vientre en el aborto. Es la peor violencia. Entonces no podemos hablar de paz o de que vamos a estar más tranquilos y estamos aprobando una ley como esta. La misma iglesia respalda lo que la ciencia pone en evidencia, que el embrión es un individuo humano desde que con la unión de los gametos de sus progenitores se constituye como un ser biológicamente nuevo y distinto y que no es parte del cuerpo de la madre, pues ya tiene su ADN propio, único y singular, lo que compone el patrimonio genético del nuevo individuo humano. Dicho todo lo anterior, se concluye que una vez verificada la concepción, el seno materno es habitado por una vida verdaderamente humana, independientemente de su tiempo de gestación. Pues no se es humano hasta la semana 12, sino desde el inicio, momento en que ya se debe privilegiar su derecho a la vida, como lo establecen tratados internacionales, la ley natural y el sentido común. Ahora bien, ponemos de manifiesto que no existe el aborto seguro, ya que se ha verificado, donde esta práctica es legal, que hay una serie de complicaciones que se pueden dar, como daños temporales o permanentes en el cuerpo de la mujer, e incluso su muerte, o bien posteriores, tanto físicos, como psicológicos, como espirituales, como la imposibilidad de concebir nuevamente o el síndrome post-aborto, del cual somos testigos al escuchar a tantas mujeres que lo están sufriendo. Por tanto, evitar el aborto salvaguarda ambas vidas. Como sociedad, debemos apostar a la prevención promoviendo una verdadera formación y valoración correcta del amor y del don de la sexualidad para la plenitud de la persona. Además de ello, es necesario crear estructuras y mecanismos de protección en favor de las mujeres, de su salud, de su dignidad, así como promover la toma de conciencia de la responsabilidad y el compromiso del varón ante un embarazo. Superemos la cultura de la muerte, reconociendo que hay alternativas antes que pensar en eliminar la vida del propio hijo. Siempre hay opciones, como la adopción en el seno de una familia sana, integrada y equilibrada. También hay que tener presente que existen asociaciones civiles que apoyan a las mujeres que, a pesar de las dificultades, deciden continuar con su embarazo. Termina este mensaje que es dirigido a toda la arquidiócesis del Estado de Puebla. El aborto es un crimen y ningún crimen es solución. No a la violencia del aborto, digamos sí a la vida y a la paz social. Este mensaje, queridos hermanos, será leído en todas las misas de nuestra arquidiócesis.